El pasado viernes 16 de abril se presentó en la Sala de Medios de Comunicación del Obispado de Jaén las Jornadas Mundiales de la Juventud que se celebrarán en Madrid del 16 al 21 de agosto del próximo año 2011. Jaén será diócesis de acogida de este encuentro mundial. En la rueda de prensa se informó sobre diversos aspectos de la participación de nuestra diócesis en dichas jornadas, así como se hizo mención de la finalización del año jubilar con la romería de la Virgen de la Cabeza. Hay que dar la sensación de que nos adelantamos excesivamente un año antes a dar una información que se supone que va a tener su celebración fundamental el próximo año, pero como ahora nos va a explicar el delegado, todas las diócesis de España que están implicadas en la organización de estas Jornadas Mundiales de la Juventud pues tienen que dar una serie de pasos para ser diócesis de acogida y para también tener una serie de actos en los que van a participar esos miles de jóvenes que van a venir a España para celebrar estas Jornadas Mundiales de la Juventud. Yo mi papel sencillamente es agradeceros vuestra presencia aquí esta mañana, tanto a los medios de comunicación como a los miembros de esta Comisión Diocesana que se ha creado expresamente para gestionar y para trabajar en todas estas cuestiones relativas a las Jornadas Mundiales de la Juventud. Tenemos también con nosotros aquí al Padre Isidoro, que es el rector del santuario de Nuestra Señora la Virgen de la Cabeza, porque al finalizar este contenido de la Jornada Mundial de la Juventud queremos también dar unas informaciones concretas sobre lo que va a ser la clausura del año jubilar que va a tener lugar en la romería de la Virgen de la Cabeza este fin de semana, no el siguiente, el último fin de semana de abril. Por tanto, muchas gracias a todos y agradecerle especialmente también la presencia del Padre Rafael, de nuestro Vicario General y de todos los miembros de esta Comisión que va a gestionar las Jornadas Mundiales de la Juventud 2011 en Madrid. No hay un evento mayor que organice la Iglesia que estas Jornadas Mundiales de la Juventud. Ningún evento pastoral tan monumental y tan espectacular como el de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Vamos a celebrar del 16 al 21 de agosto del 2011, que comenzará con una acogida con el Cardenal de Madrid, donde se celebrará una misa en Cibeles y después, a partir de ahí, habrá catequesis de 350 obispos repartidos por las parroquias, tanto de la diócesis de Madrid como de la sufragania, de las diócesis sufragania, que van a ser alcalá de Henares y Getafe, y también va a haber actividades de tipo cultural, vigilias de oración, conciertos de música, eventos culturales de todo tipo. Concretamente, en Jaén vamos a tener tres momentos importantes, que van a ser la presencia de la cruz y el icono en nuestra provincia, que va a ser del día 30 de mayo al día 5 de junio. Después, los días en la diócesis, vamos a participar los días en la diócesis del día 11 al 15 de agosto del año 2011 también, y evidentemente tendremos una participación y una presencia en la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid con los jóvenes en nuestras parroquias. Los días en la diócesis son días de acogida, por eso en esos días hay que organizar una serie de actividades y tener en cuenta esa hospitalidad que se nos pide. Yo creo que es una experiencia única en la que nosotros podemos mantener contacto con jóvenes de muy diferentes lugares de nuestra geografía mundial y donde los jóvenes van a tener posibilidad de conocer nuestras raíces culturales, nuestras raíces históricas, conocer nuestra economía, nuestra cultura, nuestra manera de vivir. Esos jóvenes que se van a preparar para participar en las Jornadas Mundiales de la Junta y que van a ser acogidos en las diócesis de acogida es de unos 300.000. Para nosotros se ha calculado que podíamos acoger a unos 5.842 jóvenes. El jubileo viene a ser y a la raíz, ¿no? Esa gracia es la que nos denuevo, nos da, se renueva totalmente para que nuestra vida siga, porque esta es, ¿no? Esa continuidad ahora en primavera, en el santuario, en romería, es esta iglesia unida, esta iglesia que espera el don del espíritu y que quiere seguir purificada, renovada. Creo que es una gozada para todos, es una fiesta, una enorme fiesta de un pueblo con tantos defectos y tantos fallos en la sociedad de hoy, pero que ahí es la ocasión que se nos da también a nosotros para vivir con la Virgen como iglesia. La Virgen sigue ahí, a la cabeza de la iglesia, ella es nuestra estrella. Ahora se nos abre este otro reto del año, las Jornadas Mundiales de la Juventud, que, bueno, pues nos lo has puesto perfectamente, donde están las claves, donde tenemos que trabajar. Es en el mes de agosto, ahí hay un handicap importante, porque muchos estarán de vacaciones y en Jaén pues hace más calor quizá que en otros sitios. Pero aún con esas dificultades esperamos poder responder al cupo que se nos ha asignado, más o menos que son estas cantidades que nos han dicho. Sería sobre todo los centros parroquiales y diocesanos, el mes de seminario, la yedra, ibros, etcétera, etcétera, y ahí está la comisemia trabajando, salones parroquiales, de cofradías, de ayuntamientos, posiblemente también colegios y también familias. Entonces todo esto se coordinará y se informará debidamente. Terminamos, ya es el próximo domingo, no al siguiente, el año jubilar, que en el cerro de nuestra madre y patrona, la Virgen de la Cabeza, pues allí nos encontraremos muchos y por tanto que ella nos bendiga a todos, a todos los ciudadanos de Jaén como lo está haciendo.